Necesitábamos salir a vender rápido y el proceso de Entel era rápido y además súper amigable. Necesitábamos tener una vitrina para que nuestros clientes pudieran ver los productos. Sin embargo, hubo un momento en que las ventas comenzaron a aumentar, por lo tanto tuvimos que pasar del plan tu vitrina al plan e-commerce, el cual tenemos ahora en la actualidad. Su negocio digital es nuestro principal canal de ventas. Bueno, estos planes además son súper amigables. Es muy fácil utilizarlo, eso impactó fuertemente de forma muy positiva. Tenemos clientes desde Arica, Magallanes, que hemos tenido algún problema y han estado siempre dispuestos a resolverlos. El acompañamiento de ellos es constante, nos han resuelto todas nuestras dudas y siempre han estado constantemente ayudándonos. Automatizó el proceso de venta de nuestros equipos. Ahora ya no teníamos que preocuparnos tanto de estar encima del cliente, 100% enfocada a la postventa.